Muy buenas familia, vamos a ver aries para este 23 de mayo. Comenzamos por la salud. Bueno, la salud hoy la verdad que bastante bien. Un día resplandeciente por dentro. Muchas energías, mucho ánimo. La verdad que un día muy cómodo para moverte, para el desempeño de la jornada. O sea, estupendísimo. En lo referente al dinero, en el dinero también es un día bastante bueno, sobre todo porque tu presencia donde vayas va a despertar admiración, confianza. Especialmente si te dedicas al tema de ventas, hoy vas a destacar por eso, porque la gente va a confiar en ti nada más verte. O sea, un día redondo, aprovecha. Aprovecha que puedes obtener grandes beneficios, grandes posibilidades en el día de hoy. En lo referente al amor, en el amor también, un día de éxitos, de que te reconozcan tus méritos, el cómo eres, los rencores se olvidan hoy. Es un día muy, muy satisfactorio en general, en todas las facetas, para este signo. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias!